Mucho whisky, mucho alcohol, mucho pollo y rocantol, pero lo que quiero es brillar. Tanto maricón que hay en la competencia gay, hoy de nadie te puedes fiar, nunca consigo mojar, sola me voy a consolar. Me compré la mejor romba, pero a mí nunca me toca, las tertudas siempre pillan más. Mi parado ellos me soban y siempre me echan la bota, estos quichos no saben privar, nunca consigo mojar. Sola me voy a consolar. Sola me voy a consolar. Sola me voy a consolar. Y parado ellos me soban y siempre me echan la bota, estos quichos no saben privar. Estos quichos no saben privar, estos quichos no saben privar. Sola me voy a consolar. El traje de comunión, colega, el traje de comunión. Es que no tenía más... Vamos a poder... Bueno, pues... Aprovechamos. Aquí los tenéis al pleno, Jairrinas Federales, y vamos a empezar por él. Por este de aquí, que es el responsable en parte de las letras, ¿no? En parte, pero en una pequeña parte. Sí, ¿por qué? Es que nosotros no hemos fijado en la cosa. Nos hemos escuchado el LP y hay unas canciones un poco bestias y otras que no son tanto. ¿Tú eres responsable de las muy bestias o de las poco bestias? Las poco bestias. El que es responsable de las bestias está en Viga ahora. Salúdalo, si quieres. ¿Cómo estás? Oye, ¿y cuando escribes, piensas en ellas para que las canten ellas? ¿O tú te lo montas y luego que se apañes? No, pienso en ellos para que las canten ellas, tronco. Fantástico. ¡Han quedado, han quedado el tío! Oye, ¿y está tan chungo el panorama masculino ahí en Galicia? Bueno, en esta de Ligar y esas cosas. Sí, porque... Fatal, fatal. ¿Fatal? Sí, estoy pensando en hacer una operación de esas de... Sí, pues venimos. ¿Una sabrinitis? Sí, a ver, sí. Así lo hacemos a lo mejor. Venimos para acá, venimos para acá, que aquí... Con lo buena que están. Es que mucho ciego, Galicia. Mucho gay, mucho gay. Oye, mira. Sí, la verdad es que es un problema candente en la actualidad. Cada vez hay más. Vaya por Dios, vaya por Dios. Estamos intentando... ¡Mira, mira! Ay, Rosa, ¿cómo eres? Oye, ¿tú ligas con el inglés este primitivo que dice, how do you do y todo esto? ¿Te lo montas bien? Esa no la canto yo. ¿No la cantas tú? ¡Ah! Lo sabía que no ligaba cantando esto, porque digo, esta chica con lo mona que estoy hablando... No puede ser, no puede ser. No, pero se va a comer un tono. Y evidentemente, pues no la sé. ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? El. O sea, que tú ligas a decir, how do you do. Con este... Por supuesto. Con este inglés de academia así. ¿Dónde lo recortaste? ¡Hombre! Esto es una cutrez. Esto es una cutrez increíble. Lo has visto, ¿no? Dice, yo a ti te dije, how do you do. Y tú me dijiste, I love you. Con esto no vamos, bueno, ni... ¿Cómo que nada vamos? ¿Cómo vas haciendo de idiomas? Sí, ya. Pero hay que empezar poco a poco. Dí que sí, dí que sí. Oye, me estoy poniendo de ketchup. Lo siento, bueno, mientras le limpiamos el ketchup de las botas... Sí, a mí me lo vas a limpiar tú, el ketchup de las botas. No, hoy te toca decir, el otro día le he pillado las botas a la invitada. No, a mí no me lo limpio.